... Habrás descansado, supongo, y habrás recargado pilas, ¿no? Te ha dado tiempo a desconectar y a disfrutar. Bueno, en cuatro días tampoco. Bueno, pero no os da una piedra, mujer. Belén, yo te tengo que preguntar, se está hablando otra vez de reconciliación con Fran, que dan por hecho... ¡Uy, va! ¿No pasa nada? No pasa nada. Dan por hecho que va a haber, cuidado, será yo, que va a haber una reconciliación con Fran. Es que yo no sé quién ha dicho eso. Desde luego por tu boca no ha salido, ¿no? Y aparte de no haberlo dicho... Estamos en mi programa de los ojos de Belén, que está teniendo mucho éxito y estoy muy contenta y estoy encantada. Y tengo muchas ilusiones y todo eso. Sí, eso lo sabemos, Belén. No, no, pero es que no... La gente se pregunta por la relación. Pero es que yo no me lo pregunto, entonces si no me lo pregunto yo tampoco la gente. Pero igual estás feliz porque puede haber algo. Con los ojos de Belén tan... No. Estuve con los ojos de Belén tan contenta. Sí. Te está gustando, ¿no? Me está encantando. Hoy es el último programa y vamos a grabar más. Y solamente agradecer a toda la gente que me ha visto y que me ha apoyado y... ¿No será una despedida, Belén, que es esto que están diciendo que se va a un colaborador? Yo creo que no, porque yo tengo contrato todavía. Belén, confirma no desmentirse ahí vuelta. Te estoy diciendo que no. Muchas gracias, Belén.